Primero, que el día de ayer conocimos ustedes y yo una nota que apareció en la internet y que hoy toman diversos medios, por supuesto. Se trata de una nota que afecta el prestigio que he construido durante toda mi vida y por supuesto que no puedo descartar intereses de adversarios políticos en este suceso. Les expreso que no he recibido ninguna noticia o notificación de manera directa sobre este asunto, pero en caso de que lo hubiera, atenderé de manera frontal, por supuesto, y puntualmente las cosas, como siempre lo he hecho en mi vida. En todo caso, sí les quiero expresar que la nota o la información que aparece en la nota dista mucho de la realidad. Ustedes conocen mi trayectoria de trabajo durante muchos años y conocen mi desempeño. Siempre me he conducido con verdad y buscando hacer el bien. He trabajado durante 37 años, todos los días. Siempre he ocupado cargos directivos, 18 años en el sector privado, 19 años en el sector público. Voy a continuar caminando con la frente en alto porque no he ofendido a nadie. Hoy los miro de frente, como lo haría cualquiera de ustedes si se encontrasen en mi lugar en este momento. Le refrendo mi amistad y mi aprecio a todos. Muchas gracias, muy buenos días y vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias.